¡Hola chicos! Estamos de regreso Como todos los días les voy a mandar un beso Para que ustedes con ganas hagan las tareas ¿Está bien? Hoy día hemos trabajado o hemos hablado De una persona muy importante Para la Iglesia Católica Hoy hemos hablado de Santa Rosa de Lima ¿Por qué? Porque ayer fue el día de Santa Rosa de Lima Ayer domingo 30 de agosto Fue el día de Santa Rosa de Lima Y antes de recordar la historia de Santa Rosa de Lima Vamos a escuchar su hermosa canción de Santa Rosa de Lima A ver, vamos a verla Santa Rosita, fiel amiga de Jesús Fuiste muy buena Quiero ser como tú Santa Rosita, fiel amiga de Jesús Fuiste muy buena Quiero ser como tú ¿Verdad? ¡Qué hermosa canción! ¿Y por qué dice que fue fiel amiga de Jesús? A ver chicos Esta señorita no se llamaba Santa Rosa de Lima Ella se llamaba Isabel Flores de Oliva Eso era su verdadero nombre de ella No se llamaba Santa Rosa de Lima ¿Quiénes fueron sus padres? Sus padres fueron Gaspar Flores y María de Oliva Esta niña cuando nació era muy hermosa Sus padres le llamaron Rosa Porque ella tenía su cabeza Le decían Rosa Porque su carita dice que era bien rosadita Rosadita Y era muy hermosa Entonces sus familiares le llamaban Rosa Así que Rosa no era solamente la única hija Ella tenía muchos hermanos chicos Tenía doce hermanos Eran muchos hermanos A medida que ella iba creciendo Ella le gustaba la vida religiosa Ella siempre paraba orando Ella quería mucho a Dios Creía mucho en Dios Y como les decía Le gustaba mucho esa vida religiosa Entonces cuando ella tenía diez años Tuvo diez años Sus padres se fueron a vivir A un pueblo llamado Quibes A un pueblo llamado Quibes Que está por la Sierra de Lima Está muy cerca nomás No está tan lejos Entonces su papá se tuvo que mudar Para ese pueblo Porque allí estaba un trabajo Que él había encontrado Entonces ella Isabel Flores de Oliva Se mudó con sus padres para allá Y allí fue confirmada Ella recibió la confirmación Y el día que le confirmaron Ahí le dieron el nombre de Rosa Pero les cuento Que Rosa solamente Como les decía antes Le decían sus familiares Sus padres Pero nadie más sabía esto Y cuando el sacerdote le confirmó A ella le dijo Le dijo Tú vas a ser Rosa Y ellos se quedaban Y cómo sabe este cura O este padrecito Que a ella le decían Rosa ¿Verdad? Entonces A ella le gustaba mucho La música también Así como a ella le gustaba Olar Le gustaba la vida religiosa También le gustaba La música Le gustaba cantar Le gustaban las poesías también Así que con eso Ella ayudaba a sus padres También económicamente A veces ella daba Clases de música Entonces con eso Recibía algún dinerito Y ayudaba a sus padres Como les decía Era una familia muy grande Porque eran dos hermanos Imagínense Imagínense chicos Eran muchos hermanos ¿Verdad? También le gustaba ayudar A las personas Quería también mucho A los animales Ella Así que Ella quería dedicar Siempre su vida ¿A quién? A Dios Siempre Ella no pensaba Nunca en casarse Aunque su mamá Sí quería que ella se case Pero ella no Ella no quería casarse Ella nunca pensaba eso Porque ella Ella siempre Quería dedicar su vida Como les decía A Dios ¿Sí? Su hermano Uno Una vez les cuento Uno de sus hermanos Le ayudó a construir Una pequeña Casita Al fondo De su casa ¿Para qué? Para Para que ella pueda ir Y a ir Ahí en ese lugar Poder orar Y que nadie Le moleste Como yo les contaba ¿Verdad? Ella quería dedicar Siempre su vida A Dios Y así En ese lugar Que le ayudó A construir su hermano Ahí se ponía a orar Hablaba con Dios ¿Verdad? Entonces Dicen que ahí Había muchos mosquitos En esa casita Dicen que como Estaba el fondo Y había mucho Había muchos mosquitos Y esos mosquitos No le dejaban orar A Santa Rosa Ahí En su casita En su hermanita ¿Verdad? Entonces ¿Qué hizo ella? Dice que ella hablaba Con los mosquitos Les cuento Y dice que Los mosquitos Un día agarró Y se fue a hablar Con los mosquitos Y les dijo Que no le molestara Cuando ella oraba Y entonces Los mosquitos Dicen que sí Le hicieron caso Entonces Por eso que decía Que ella tenía Como un don Porque ella Habló a los mosquitos Y les pidió Pues que le dejaban Que le dejaran orar ¿Verdad? También ¿Saben lo que hizo ella En su casa? Ambientó Una habitación Un cuarto Ahí puso Todo Camas Puso Remedios Hizo como una enfermería ¿Para qué? Para que ahí pueda Atender a los enfermos Ayudar a los enfermos A las personas Que vivían en la calle Y no podían curarse Cuando estaban enfermos Entonces Ella en su casa Hizo esa habitación Especialmente Para eso Entonces Ella era una persona Muy bondadosa Como les decía Le gustaba ayudar Entonces Ahí recibía A las personas Que necesitaba También les brindaba Alimento Les necesitaba Comidita Esas personas Que no tenía Entonces Ella era muy 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 buena Entonces La iglesia católica Le reconoció Como una santa A ella Porque le gustaba Orar Quería dedicar Siempre Su vida A Dios Y ayudaba Mucho Entonces Ella después Ella murió Muy joven Le cuento Chicos Ella murió Muy joven Con una enfermedad Ella murió Enferma ¿Se acuerdan Que les conté ahorita Que a ella le gustaba Ayudar a los enfermos Ella también Murió Enfermita De una enfermedad Llamada Tuberculosis Así que Esa es la historia De Santa Rosa Pero No hay que ponernos Tristes Porque ella murió Sino Porque ella Su historia Es muy linda Porque ella Le gustaba A ayudar ¿Verdad? ¿Y qué van a hacer Ustedes en su casa? En su casa Van a trabajar El libro De Personal Social Ciencia y Tecnología De la página 231 Ahí van Van a encontrar Esta imagen De Santa Rosa De Lima Cuando acá Está cantando Como les comentaba Les gustaba El panto Les gustaba La música Acá cuando Ustedes van a observar Donde ella está Ayudando a los enfermos Acá donde está cantando Y acá cuando ora Está orando Con los niños Con las personas Entonces Van a resolver La página 231 Del libro De Ciencia y Tecnología Y Personal Social Así que chicos Manos a la obra Y un beso Para ustedes Y hagan la tarea Con mucho marino Ya